Bueno, a medida que acabemos de colocar a la gente que estaba en la sala de arriba que se ha habilitado, porque como no, tener en el Ateneo hoy al señor Miguel Ángel Moratinos, que ha sido una apuesta rápida de decisión de saber que estaba usted aquí, saber que estaba, saber que había disponibilidad y que amablemente en media hora, en dos minutos, en un minuto, nos entendimos y rápidamente se pudo organizar que estén todos ustedes hoy aquí, que les doy la bienvenida como, ya no sé si final de verano o ya inicio de temporada de Ateneo, para tratar de un tema que creo que más al día no puede ser, desgraciadamente, porque no nos gustaría hablar de la caída de Kabul y de ese nuevo mundo. Presentar a una persona conocida, pues no es fácil, lo cual lo que hay que hacer es una presentación muy corta, porque lo que nos interesa es realmente escucharlo. Madrileño, licenciado en Derecho en Ciencias Políticas, dentro de lo que es la carrera diplomática, y creo que es importante que en el 91 ya dirige el Instituto para la Cooperación con el Mundo Árabe, convirtiéndose, como sabón ustedes, en un gran especialista en el Próximo Oriente. Ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Rodríguez Zapatero del 2004 al 2010. Le tocó también una retirada, tampoco, supongo que también compleja la de Irak, justo nada más llegar al Gobierno. Desde enero del 2012 se unió el equipo de Global Dry Land Alliance en Qatar, y desde enero del 2019 es nombrado Alto Representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones con sede en Nueva York, en donde en más de una ocasión que hemos conectado para algo, como saben ustedes, también se lo debemos a él en Menorca, y es que todos recordamos y todos, es importante la figura de Albert Camus, pero creo que con las jornadas que en San Luis se celebran, gracias a tu iniciativa, bueno, disfrutamos, como todos los que asistimos a unos diálogos, como era el diálogo en el lema de este año, de un nivel excepcional que yo creo que desde Menorca te lo tenemos que agradecer, como te agradecemos desde el Ateneo en este momento, que eso, pillándole final de vacaciones a punto de irse, que podamos hoy escuchar esa temática que creo que a todos nos preocupa, y si no, creo que esta sala no estaría como está con todos ustedes aquí dentro, y no sé si queda alguien arriba o no, los que queden, pues que también disculpen que se ha hecho la sala más grande, pero ya va bien que a veces tampoco sea suficientemente grande. Gracias y cuando quieras. Pues buena tarda, y permítame en primer lugar, como no, agradecer y expresar mi satisfacción y gratitud a Margarita Orfila, la presidenta del Ateneo de Mahó, por haber tenido esta iniciativa, de tener la valentía, entre comillas, de coger el teléfono y llamarme e incitarme a tener esta charla, esta conferencia, esta conversación con todos ustedes, sobre un tema evidentemente importante. Es verdad que es al final del verano, es verdad que estamos gozando, como siempre, de la hospitalidad y de la acogida siempre maravillosa de Menorca, pero no podía decir que no, Margarita, a una petición del Ateneo. El Ateneo para mí supone mucho, no solamente el Ateneo de Madrid ni fuera de origen, pero todos los Ateneos, sois un poco el centro de la curiosidad intelectual, del debate, del interés de mantener este intercambio que nos enriquece a todos, que en definitiva lo que nos hace es ser más ciudadanos, más seres humanos que buscan el entender y comprender el porqué de las cosas, el porqué se producen este tipo de acontecimientos y cómo podemos reaccionar entre todos para tener un mundo mejor. Por lo tanto, Margarita, muchas gracias. Tuvimos la ocasión, ha mencionado Troades, de ya tener un webinar por pantalla interpuesta, yo desde Nueva York, para hablar del Mediterráneo, y me acuerdo que en aquel prometí que tendría un gran honor, para mí sería un gran honor, por venir aquí a la sede del Ateneo de Mahó y pronunciar una conferencia. Bueno, pues promesa cumplida, estoy enormemente satisfecho y enormemente impresionado por la audiencia y el que tantos menorquines maoneses han acudido a escucharme y a intercambiar conmigo sobre un tema de rabiosa actualidad. Fue muy rápida la conversación con Margarita para definir el título de la conferencia. Lógicamente, el interés de todos nosotros, de todos ustedes, es la actualidad, es la caída de Kabul, es la crisis en Afganistán, pero, como me escucharán en mi exposición, lo que ha ocurrido en Afganistán es solo simplemente, como es mi análisis al menos, un elemento más de este nuevo mundo en el que estamos inmersos. Creo que hubiese sido un error dedicar esta conferencia única y exclusivamente a Afganistán. me voy a dedicar y no voy a erudir la crisis afgana, pero creo que lo más importante en estos momentos para todos nosotros es extraer lesiones y conclusiones de que estamos en una nueva realidad, estamos en un nuevo mundo, estamos en una nueva situación geopolítica y, por lo tanto, Afganistán es simplemente el punto de inflexión en la simbología de por qué se ha iniciado una nueva etapa de la humanidad. Y, por lo tanto, Kabul, que muy poco de nosotros, bueno, los que hemos estudiado, lógicamente, geografía e historia, pues, habríamos oído hablar de Afganistán, pero, imagino, la sociedad española, cuando iniciamos nuestra presencia en Afganistán, hablaron de Kabul, ¿qué es Kabul? Pues, Kabul ha pasado a la historia con su caída, ha pasado a la historia como pasó en la batalla de Cades de 1237 a.C. entre el ejército de Razón II y los hititas, o como fueron las guerras de las Termópilas, o como ha sido la caída del imperio romano cuando a Odoacro, ¿no?, pues, a Rómulo Augusto le quita el poder en Italia, o como es la caída de Constantinopla en 1453, o como es el asedio a Viena, etc., etc., hasta llegar, digamos, a la Primera Guerra Mundial Sarajevo, que pasa la historia por el ataque, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Augsburgo, o como es la invasión de Polonia, mañana, 1 de septiembre de 1939, es ahora 82 años de inversión de Polonia y la Segunda Guerra Mundial, o como es la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, pues Kabul en agosto de 2021 pasa a la historia. Pasa a la historia no por una retirada, porque ha habido muchas retiradas históricamente, de ejércitos, de potencia, pero la caída de Kabul lleva detrás ese mundo occidental que habíamos construido en los distintos países y principalmente Estados Unidos en las últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial de los años 40, donde la PAC es americana, donde Estados Unidos se configura como la gran potencia hegemónica en el mundo y esa situación hegemónica norteamericana y al mismo tiempo occidental cambia. Volveré sobre ello. no significa que Estados Unidos deje de ser un actor indispensable, no significa que Occidente nos tengamos que replegar y sentirnos ya decadentes y sobrepasados por otros actores, no, significa que tenemos que empezar a reflexionar que hay otros actores en el mundo, hay una multipolidad en el mundo que nos debe hacernos reflexionar cómo debemos defender mejor nuestros intereses, nuestros valores, nuestros principios, nuestra manera de concebir el futuro de todos nosotros. Por lo tanto, Afganistán, me detendré un momento sobre Afganistán y la crisis que hemos vivido, pues es un espacio geográfico político que ha estado siempre, yo creo, maldecido por la historia. Es un cruce de culturas, es un cruce de civilizaciones, fue el centro, digamos, de la ruta de la seda, siempre ha habido una lucha de influencias a lo largo de la historia, desde el inicio de la humanidad, en el medioevo, pues lo llamaban, como ahora lo llaman los enemigos, incluso los talibanes, los Isis, Kar, ¿no? Pues Jorasan, Jorasan, bueno, pues era un espacio anhelado por todos aquellos países asesinaciones que necesitaban controlar ese espacio intermedio que lo identificamos como Asia Central y que lógicamente tienen la capacidad de influir en las corrientes políticas, comerciales que se desarrollan a lo largo de la historia. Afganistán, pues había sido, pues bueno, desde los distintos conquistadores, Yesis Khan o el gran Tamberlán, posteriormente los persas que tenían también influencias, hasta llegar a la época moderna, no voy a hacer un curso de historia aquí, para eso va en la Wikipedia, como yo también me he utilizado para hacer esta conferencia, pero para que recojan el sentimiento de que Afganistán ha sido siempre objeto de apetito externo por parte de los principales actores de la región y principalmente ha habido un interés de China, lógicamente, de Rusia, sobre todo la última época de la época contemporánea, a principios de la época contemporánea y luego lógicamente el Reino Unido que con su despliegue de la sociedad de orientales, de indias orientales, pues controla India, pero quiere controlar Afganistán y por lo tanto quiere ser hegemónica en esa parte del mundo. Posteriormente Afganistán no se independiza hasta 1919, los británicos tratan de jugar la baza justo después del Tratado de Versalles con la independencia, tienen que asumir la independencia de Afganistán y sin embargo Afganistán tiene una relación con la recién nacida Unión Soviética que le hace depender progresivamente cada vez más de Moscú y de la Unión Soviética. Hay que un dato anecdótico, Afganistán es el primer país que reconoce a la Unión Soviética y desde entonces mantiene una relación bastante estrecha. luego hay una presencia soviética que se inicia físicamente con presencia militar en los años 79, año de administración Carter, año en que los norteamericanos en la rivalidad este-oeste, la bipolaridad Unión Soviética de Estados Unidos quieren frenar la influencia comunista, la influencia soviética y no se les ocurre estratégicamente nada mejor que armar a estos jóvenes muhaidines, formarlos, entrenarlos y prepararlos para que internamente puedan derrocar al régimen y a la presencia soviética en Afganistán. Y lo consiguen en el año 92, la Unión Soviética abandona Afganistán y los muhaidines pues llegan posteriormente al poder apoyados por la administración norteamericana que considera que es mejor tener un régimen islámico que una potencia comunista que pueda desequilibrar el juego y las relaciones de poder en esa parte del mundo. Para hacer la historia corta a partir de esos años lógicamente Estados Unidos una vez que han desalojado a los soviéticos de Afganistán permiten y alejan y se desentienden un tanto de los talibanes hasta llegar a la fecha fatídica del 9 de septiembre del 11 de septiembre de 2001 en donde lógicamente el colapso de las torres gemelas lleva como respuesta inmediata el ataque y la derrota y el derrumbe de los talibanes en Afganistán y a partir de ahí empieza la historia que todos nosotros conocemos y que ha concluido este mes de agosto en Kabul bueno ¿por qué se va a Afganistán? se va a Afganistán claramente con un objetivo claro es la respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre y se va con plena legitimidad internacional decía Margarita sobre Irak quizás en el tuerno de respuesta o preguntas podemos ver las similitudes y las diferencias entre Irak y Afganistán pero en el caso concreto de Afganistán hay una resolución el 20 de diciembre del año 2001 en el 1386 del Consejo de Seguridad que autoriza plenamente que haya una presencia internacional y se crea el ISAF International Security Assistance Force la asistencia las fuerzas de una seguridad internacional para la asistencia de las fuerzas bueno es el acrónimo inglés que da lugar al establecimiento de la libertad duradera y a la presencia internacional tanto lógicamente liderada por Estados Unidos pero con la mayoría de los miembros de la Alianza Atlántica y de una coalición internacional un poco más amplia en aquel entonces gobierno del Partido Popular el presidente Aznar decide contribuir de una manera poco importante ayuda humanitaria a los 500 soldados y militares españoles que participan en la primera fase de esa operación de presencia internacional en Afganistán y bueno en 2004 llega el gobierno el presidente José Luis Zapatero yo soy ministro de asuntos exteriores y de cooperación y nos encontramos lógicamente con el problema de Afganistán entonces ¿qué nos lleva al gobierno del presidente Zapatero en salir de Irak y en cambio estar presentes en Afganistán? Bueno esa es una de las misiones primeras misiones que me corresponde a mi desempeñar como ministro de asuntos exteriores y en el debate que tenemos entre los miembros del gobierno y con el presidente del gobierno llegamos a una conclusión clara Afganistán tiene legitimidad internacional tiene una resolución del consejo de seguridad Afganistán es y la presencia y la derrota de los talibanes se ha producido ante un atentado terrorista en Nueva York similar al atentado terrorista que sufrimos los españoles en Atocha en en marzo de 2004 por ACMI por Al-Qaeda del Magreb islámico por lo tanto desde el punto de vista político y de legitimidad política el gobierno del que soy ministro de asuntos exteriores considera que España debe contribuir en la lucha antiterrorista y contribuir en la creación de un estado moderno desarrollado que permita a los ciudadanos afganos engozar de unas libertades y unas condiciones económicas y sociales mejores que las que hasta ahora han tenido de ahí que en la cumbre de la OTAN de Estambul nosotros llegamos al gobierno el 18 de abril 2004 en junio 2004 cumbre de Estambul la administración Bush que no estaba muy satisfecha y contenta con el señor Zapatero y conmigo por la retirada de las tropas de Irak nos solicitan una presencia mayor en Afganistán bueno hay un debate interno dentro del gobierno y les tengo que confesar que yo mismo apuesto por una presencia española más significativa que la que tenía el gobierno del Partido Popular que había sido secundaria con una serie de condiciones lógicamente hay que recordar que ahora está muy en la prensa pero es el presidente Zapatero que a partir de nuestra decisión de reforzar la presencia militar en Afganistán lleva una nueva ley al parlamento en donde por primera vez se decide en que cuando haya una misión militar en el extranjero se hace falta previamente la aprobación de las cortes del Congreso de Diputados es una iniciativa que lleva el presidente Zapatero y que se apruebe y que con esa aprobación el gobierno del presidente aumentamos la presencia no de libertad duradera un poco pero sobre todo coincide prácticamente con la asignación de una nueva estrategia que la Alianza Atlántica hace en Afganistán que es crear esos PRTs es decir eran las Provincial Recovery y el acrónimo inglés territorial nos dan un territorio Bagdis que es la zona con frontera con Irán la capital Kalainao y Herat y ahí es la zona asignada a la presencia española yo creo que los militares españoles y las fuerzas de seguridad hicieron un papel extraordinario en sus años de estancia en Afganistán lo he dicho ya en algunas intervenciones periodísticas para nosotros fue también una prueba y un aprendizaje en cómo la cooperación española los cooperantes podían trabajar conjuntamente con los militares cosa que no existía cultura los militares lógicamente tienen una misión asignada tienen los objetivos claros los cooperantes quieren llevar labores humanitarias tienen una visión diferente de cómo acercarse a las sociedades y fue un comienzo difícil tuve dificultades con las secretarías de estado de cooperación y la gente de cooperación para que se integrasen de manera mucho más armónica y mucho más positiva para que el resultado sobre el terreno fuese mejor bueno pues con el PRT en Báctis España aumenta digamos una presencia más o menos anual de unos mil y pico soldados en el territorio a lo largo de los 20 años yo creo que había unos 16 mil soldados españoles que han estado trabajando y defendiendo los los principios objetivos designados asignados para esa misión y la cooperación española también amplió su capacidad de intervención ¿qué ocurrió? ocurrió queridos amigos y amigas de que desgraciadamente los planes que se establecieron para que cada territorio pudiese avanzar y tener su capacidad de seguridad nuestro gozo de los mejores niveles de seguridad en todo el territorio de Afganistán bueno tratamos de buscar la empatía y la integración con las poblaciones y de ahí que tuvimos varias iniciativas una de ellas fue de invitar a los notables a los antiguos señores de la guerra que no eran talibanes pero eran señores y notables de ahí de la región a venir a España los llevamos a Córdoba para que hubiese nuestra relación con el mundo islámico y con la religión islámica los colegios y las escuelas y los hospitales y las clínicas funcionaron bien incluso propusimos o propuse en una reunión del Consejo Atlántico un plan ambicioso de desarrollo agrícola para combatir el tráfico de droga de opio que es la producción estrella de Afganistán la que los propios talibanes se han beneficiado con el tráfico y las ganancias y no permitían que hubiese una alternativa a ese cultivo del opio intentamos cambiar los cultivos incluso buscamos otro tipo de producto agrícola y enseguida en cuanto la cosecha estaba a punto de germinar pues los talibanes llegaban arrasaban todo e impedían que hubiese cosecha y por lo tanto el círculo vicioso del opio se siguió desarrollando en toda Afganistán en cualquier caso mejor que yo les cuente las aventuras lo que sí queda reflejado es el informe de inspección de Estados Unidos del plan de recuperación de Afganistán de los últimos 20 años y en ese plan en ese informe se recoge claramente una de las conclusiones del por qué no se ha logrado el desarrollo económico y social y cultural de Afganistán como hubiésemos deseado de los 2 billones como dicen los americanos o sea 948 mil millones de dólares que asignaron la administración norteamericana a los 20 años de estancia en Afganistán pues 814 mil millones se dedicaron exclusivamente a la operación militar de los 130 mil millones restantes 85 se dedicó a la formación de los miembros de la seguridad de Afganistán 15 millones 15 mil millones restantes a controlar el tráfico de droga y solamente 2 mil millones a colegios escuelas proyectos agrícolas sanidad etcétera es decir un 2% del esfuerzo financiero norteamericano se dedica a la cosa esencial ¿cómo queremos que las poblaciones adhieran digamos a este modelo occidental y no se adhieran y mantengan un apoyo a los talibanes? Pues los talibanes han ganado queridos amigos y amigas no solamente por su capacidad militar me van a respetar todos ustedes si tienen mayor capacidad de militar los talibanes que el primer ejército de la humanidad me dirán es porque tienen un apoyo social ¿cuántos muertos ha habido en Afganistán? a mí me habrían dicho 100 mil pero ya he leído un informe de Estados Unidos que dicen 245 mil personas murieron en estos 20 años 240 mil personas de esas 240 mil personas ¿cuántos occidentales han muerto? pues Estados Unidos yo creo que eran 5 mil no ponen solamente 3 mil o 2 mil 400 españoles soldados y eso pues son unos 200 un máximo pero es que ha habido por lo tanto pongamos de mundo occidental 10 mil y el resto son afganos que han fallecido mujeres ancianos niños en manos de los talibanes o de los occidentales lo que sea de la guerra de la ocupación de la presencia entonces ¿cómo van a ellos a no entre comillas apoyar socialmente a los talibanes que ¿por qué cae Kabul? cae Kabul o caen las ciudades lógicamente porque la capacidad defensiva del ejército nuevo algano enormemente corrupto pues no fue capaz de mantener y por lo tanto enfrentarse y porque la sociedad bueno pues dejó no todo el mundo lógicamente piensa en favor de los talibanes pero nos engañaríamos pensando que todo el mundo es occidentalizado y que todo el mundo está ya ¿no? hay un sector muy importante de gente que defiende los derechos humanos los derechos de las mujeres el tener escuelas el tener sanidad ya eso los tenemos que ayudar lógicamente pero no podemos ignorar que hay una mayoría obsoleta una mayoría que vive en un mundo diferente al que nosotros nos hemos planteado como objetivo por lo tanto esa es la la realidad un gran esfuerzo militar pero un mínimo una mínima contribución social y económica para desarrollar ese país ¿qué conclusiones podemos sacar de esta de este fracaso colectivo occidental? Primero que es un fracaso de la ocupación las ocupaciones tienen fecha límite no ha habido a lo largo de la historia de la humanidad que la ocupación se prosiga eternamente por lo tanto hay un elemento de nacionalismo que lleva que bueno no sé si serán solamente los fieles y los sectores favorables a los talibanes pero cuando la foto que teníamos ahí en la pantalla del último soldado saliendo pues Kabul empezó a victorear somos independientes ¿no? se han ido los americanos han terminado 20 años de ocupación no se nos tiene comida por lo tanto hay un elemento que la ocupación no puede ser eterna no puede ser larga y por lo tanto tiene fecha límite segunda conclusión es que como les decía el tema del esfuerzo militar y el esfuerzo social y económico eso en cualquier operación que hagamos en el futuro habrá que revisarla tenemos que revisar la estrategia global de antiterrorismo bueno nuestro gobierno en la época de Rodríguez Zapatero lanzamos la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones que es la que defiendo ahora yo y tengo la responsabilidad en Nueva York bueno la Alianza de Civilizaciones que fue objeto de debate interno aquí en España tengo que decir que fue acogida de manera unánime positivamente en todo el mundo en todo el mundo excepto aquí en España que se politizó por razones aunque luego el gobierno del presidente Rajoy entendió incluso mi mi sucesor señor Margallo lo utilizó para ganar el puesto del Consejo de Seguridad a España como miembro no permanente pero hubo una gran polémica y aún sigue siendo la Alianza se la considera como una especie de ocurrencia del presidente Zapatero el señor Molatinos no lo que la Alianza llevaba en sí y lleva en sí y ahora se hace más necesario urgente que nunca es que lo que hay que hacer es cambiar las mentes y los corazones de todos estos locos y estos fanáticos estos bárbaros ustedes han fijado que con el paso del tiempo vamos cambiando y vamos denominando a los malos entre comillas a los bárbaros a los islamistas con diferentes denominaciones los primeros malos 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 eran los hermanos musulmanes los hermanos musulmanes están gobernando en Qatar y en Turquía y son moderados son gente incluso aceptan la constitución y los mecanismos democráticos cuando esos dejaron de ser tan malos empezó Al Qaeda y Al Qaeda es Madrid es Londres es Nueva York y Al Qaeda del Magreb Al Qaeda cuando Al Qaeda deja ya de crear esencialmente el problema surge una nueva franquicia islámica y de repente en la noche a la mañana después de lo que ocurrió en Irak y lo que ocurrió con intervención militar en Siria surge el Estado Islámico ISIS ISIS Daesh Raqqa la capital el Estado Islámico los talibanes y luego cuando los talibanes ahora dicen que son más moderados pues ahora nos dicen que no hay otros son los otros ISIS kaká no el culpable es Osama Bin Laden si eliminamos a Osama Bin Laden desaparecerán o al Bagdadi el otro líder el Shiita si lo eliminamos desaparecerán no han desaparecido te hagan un examen y luego autocrítico el mundo occidental nosotros occidentales norteamericanos europeos españoles estaban más seguros antes del 11 de septiembre o ahora ¿cuál era el nivel de amenaza terrorista el 11 de septiembre en el mundo occidental y cuál es el grado de amenaza terrorista en agosto 31 de agosto de 2021 y por qué el grado de amenaza se ha multiplicado y ahí volveré a hablar de Irak cuando hablemos las preguntas ¿por qué se lleva a este nivel? porque los corazones y las mentes de estos bárbaros siguen estando en ese odio ancestral y visceral contra el mundo occidental por lo tanto la alianza de civilizaciones que todo el mundo dice que esto es una tontería es una ocurrencia lo que tratamos de hacer es precisamente de romper con los propios países con todos de manera colectiva con los propios países musulmanes islámicos aquellos que quieren colaborar lógicamente con los fanáticos y con los terroristas que hay que lógicamente combatir para cambiar las sociedades porque si no cambiamos las sociedades seguirá habiendo nuevas franquicias no desaparecen no van a desaparecer con ocupaciones militares olvídense ustedes ha habido un fracaso colectivo 20 años y tienen que salir como han salido hemos salido en última manera yo creo que esa segunda reflexión en conclusión merece la pena por lo tanto la ocupación tiene fecha límite hay que revisar la estrategia global antiterrorista incluyendo elementos de diplomacia suave blanda como ustedes quieran denominar en tercer lugar hace falta hacer una crítica a lo que ha sido la diplomacia y que ha fracasado ha fracasado porque hicimos la operación aprobada en Consejo de Seguridad es decir aprobada unánimamente es decir con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad por lo tanto con China y Rusia y los Estados Unidos y los tres miembros occidentales pero hicimos de la operación una operación occidental el éxito era un éxito occidental de presencia y liberado y capitaneado por Estados Unidos que nos dictaba y nos hacía y nos mandaba y nos decía ustedes a este PRT ustedes hay que no se puede hacer producción agrícola ustedes tienen que limitarse a y por lo tanto si hubiésemos intentado ampliar la corresponsabilidad de los distintos actores de la región para hacer de Afganistán un éxito las cosas hubiesen cambiado si hubiésemos incorporado a China que China nos miraba y decían bueno ustedes sí hagan lo que quieran pero yo no hago nada no se involucra Afganistán digo Pakistán somos países vecinos pero yo no colaboro Rusia cuento una anécdota es verdad estaba con el señor Solana con el rey Abdala de Jordania justo cuando empezó la operación Isad y el rey Abdala segundo de Jordania nos dice acabo de hablar con Putin vengo de Moscú y me dice bueno no saben dónde se han metido los norteamericanos nosotros estamos encantados que se hayan metido ahí porque no saldrán y serán y serán y estarán atrapados en su propia en su propio en sus propios errores esto lo dijo Abdala de Jordania en marzo 2001 en marzo 2002 bueno cualquier caso la crisis diplomática lleva que no supimos hacer una coalición multipolar de las responsabilidades de todos los actores recuerdo una cena en Downing Street España presidencia de la Unión Europea yo representando la Unión Europea con el primer ministro Blair el ministro de Asuntos Exteriores de China el ministro Lavrov Hillary Clinton y ahí intentamos involucrarles no les involucramos ellos nos dejaban hacer y qué ocurrió pues que lógicamente ahora las responsabilidades y el sentimiento de fracaso es único y exclusivamente occidental ellos están mirando los toros desde la barrera como se dice en castellano pero ahora tendrán que actuar y por lo tanto tendrán que revisar sus estrategias en definitiva esto es lo que nos anuncia el nuevo mundo y ahí voy a la segunda parte de la conferencia no quiero prolongar excesivamente pero que creo que es lo más importante de lo que ha supuesto este fracaso colectivo en Afganistán los dirigentes internacionales las opiniones públicas pero principalmente las personalidades internacionales parece que todavía no nos damos cuenta de que estamos en el siglo XXI parece que las campanadas de de la puerta del sol ¿no? de diciembre el 31 de diciembre de 1999 sonaron bueno tomamos las uvas bailamos nos emborrachamos bienvenido al año 2000 pero luego seguimos haciendo como si nada hubiese cambiado parece que no habíamos entrado en un nuevo siglo seguimos actuando con las mismas costumbres las mismas maneras la misma organización los mismos instrumentos los mismos métodos de trabajo y queridos amigos estamos en un nuevo siglo el mundo ha cambiado y no solamente ha cambiado ha cambiado de manera exponencial en todos sus sectores de actividad es un nuevo mundo como digo en el título de la conferencia y es un nuevo mundo porque hoy día el mundo es global el mundo es complejo y el mundo es incierto son tres adjetivos que no dicen nada y que lo dicen todo es un mundo global porque hoy día la interconexión la interrelación es algo obvio pero que hemos vivido y vendría lógicamente una referencia a la crisis de la pandemia de la COVID-19 pero la interrelación la inter independencia que tenemos en el mundo es algo obvio no hay un solo acontecimiento ni un solo elemento que se produzca en un rincón del mundo que no nos afecte a cada uno de los ciudadanos del mundo a los casi ocho mil millones de ciudadanos de este de esta planeta tierra y por lo tanto esta globalidad ya nos tiene que hacer cuando nos dirigimos a construir el nuevo mundo a no mirarnos únicamente a nuestro ombligo a no ser enseñarnos en nosotros mismos sino decir que vivimos en un mundo realmente global si Cristóbal Colón hizo de la globalización hay un libro reciente que son las siete eras de la globalización donde la geografía la tecnología y las instituciones van lo van repasando y nos lleva a decir si ha habido una globalización anterior pero la globalización real la estamos viviendo y sufriendo y padeciendo todos nosotros ahora de manera inmediata al segundo una decisión de Wall Street apretar cinco segundos puede suponer la caída económico-financiera o un virus endiablado nos pone a todos de rodillas y lo que ha hecho el COVID-19 sencillamente ha sido reflejar de manera brutal estos cambios profundos de este nuevo mundo un mundo complejo si la complejidad antes una charla como esta pues me hubiese dedicado unico exclusivamente a esta primera parte que les he tratado de trasladar el mundo diplomático el mundo internacional el mundo de las negociaciones el mundo militar pero hoy día un responsable político internacional o nacional o regional no puede ignorar la complejidad y el ciudadano no puede ignorar la complejidad es lo que uno de los premiados de Trovades Camus en su pensamiento complejo si la sociedad es compleja es compleja y pongamos el ejemplo de la COVID-19 si la crisis es una crisis inicial sanitaria médica pero inmediatamente se transforma en una crisis económica en una crisis social en una crisis cultural en donde el epicentro de la crisis es el ciudadano es el ser humano es sobre todo una crisis humana la del COVID-19 no es una crisis médica porque si no no tendríamos todos que estar con la distancia social con el pensamiento qué vamos a hacer cómo vamos a protegernos no tenemos también la preocupación económica la preocupación de los hábitos de comportamiento las discriminaciones la falta de solidaridad por tanto creo que esta complejidad es una parte nueva de este siglo XXI que nos ha tocado vivir y el nuevo mundo también es un mundo incierto el ser humano creíamos después del fin de la historia de Fukuyama que bueno que ya seríamos inmortales y yo les puedo contar la anécdota que 10 días antes de declarar el estado de alerta y de alarma en el estado de Nueva York estaban en San Diego en una empresa americana de smartphone donde nos decían que podríamos llegar a ser inmortales a llegar a 150 años de regeneración de células y salimos mi mujer y yo pues vamos a vivir hasta los años 150 años y dos semanas más tarde estábamos confinados en nuestro apartamento de Nueva York de 50 metros cuadrados por tanto la incertidumbre es algo que nos va a afectar nos está afectando como no tenemos y hay que abrir el debate ¿cuáles son los dos grandes retos de este nuevo mundo? dos grandes retos el reto que todo el mundo comparte en el que estamos todos de acuerdo hay una unanimidad prácticamente salvo el presidente Trump y algunos de sus representantes en aquel entonces que es salvar el planeta todos tenemos este compromiso necesario el planeta se ha revelado los recursos naturales han lanzado la voz de alarma y dicen que hasta aquí hemos llegado tenemos que conservar nuestro medio nuestro entorno y salvemos el planeta pero ¿básará con salvar el planeta? yo lo que creo que hay que salvar es la humanidad tendremos que salvar el planeta pero también el segundo reto es salvar la humanidad y cómo vamos a seguir viviendo o porque somos africanos o somos islámicos o occidentales no vamos a poder convivir es que es que es todavía pensable después de toda la evolución de sapiens del homo sapiens podemos ser capaces de respetarnos mutuamente entre todos nosotros o la violencia con natural al ser humano a las naciones a las guerras a los conflictos va a perdurar eternamente y en ese salvar la humanidad tendremos que ponernos todos a trabajar en primer lugar el propio ciudadano y el ciudadano del siglo XXI como bien lo señala el politólogo y filósofo y pensador israelí Yuval Harari donde dice prácticamente que sapiens nosotros estamos al borde de la extinción en dos décadas seremos mitad sapiens mitad robots porque la capacidad de influencia de transgresión de irrupción de los avances genéticos de las investigaciones biológicas neuronales son de tal calibre que prácticamente tendremos una parte de sapiens y una parte los que logren mantener esa parte de sapiens porque la gran mayoría se verán afectados por este totalitarismo tecnológico o científico que nos llevará a depender de otros hay un gran investigador español Rafael Yuste que está trabajando en la Columbia University que tiene una iniciativa llama los neuroderechos son las actividades neuronales que tenemos todos y ya está terminado está concluido lo que llaman el brain interface computer es decir un chip que tú yo lo he visto lo he tocado me lo he enseñado lo he tenido en las manos lo pones en el cerebro está conectado al computer y entonces el computer influye sobre el cerebro y el cerebro pues tiene una parte tuya antes de que enchufen y una parte que viene del computer y igual por una parte que no sabrás porque una vez en el cerebro no sabrás lo que es tuyo lo que viene del computer y esto lo tiene el señor Musk ya y lo quieren colocar por lo tanto estamos en un momento de enorme peligro donde o protegemos esos neuroderechos o el ciudadano perderá la capacidad esencial del ciudadano que es decidir por sí mismo pero es que a nivel internacional tenemos que empezar también a reflexionar de cómo vamos a organizar el mundo vamos a hacer un multilateralismo a la carta es decir si Estados Unidos y China se pondrán de acuerdo sobre el cambio climático para salvar el planeta pero por lo demás nos seguimos matando y seguimos construyendo arsenales militares tecnológicamente que no sirven para nada como hemos visto en el caso de Afganistán pero seguimos invirtiendo en armamento y en desarrollo tecnológico militar para mantener esa hegemonía entre comillas del mundo occidental todo esto tiene que revisarse tenemos que buscar modus vivendi entre los nuevos actores y por lo tanto yo creo que es el momento en que Europa que se escapa a los dos grandes totalitarismos existentes en la actualidad puede dar la respuesta adecuada hay un totalitarismo ideológico político que todos conocemos que China partido comunista pero que está logrando que todo el mundo funcione como robot ¿no? yo recuerdo que asistía a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 de 8 del 8 a las 8 de la tarde en el Estadio Olímpico y no sé si ustedes acuerdan había un número que eran unos engralladores con unos tambores ¿no? y que eran tan perfectos que mi reflexión en aquel entonces dijo yo no sé si son robots humanizados o hombres robotizados porque eran tan perfectos que no podía uno distinguir bueno pues esto era en 2008 hoy día China lógicamente controla todo con los teléfonos y luego tenemos las corporaciones norteamericanas lo que se llama ahora el capitalismo de vigilancia de Silicon Valley en donde nos están modificando las conductas los comportamientos etcétera bueno Europa ha sabido reaccionar ante todas estas los dos extremos y podemos dar una respuesta donde el ciudadano pueda encontrar soluciones más adecuadas este es el nuevo mundo y este es lo que la caída de Kabul nos ha enseñado yo creo que aquí en Menorca en el Mediterráneo y volviendo al pensamiento de Alder Camus no volvemos al absurdo como él decía frente al absurdo está la voluntad de levantarse todas las mañanas de empujar la bola como Sísifo y seguir viviendo y queriendo mejorar como dice también Camus las injusticias te llevan a la rebeldía pero una rebeldía constructiva como siempre menciona Camus en sus escritos no es una rebeldía destructiva revolucionaria sino con mesura como él dice y al final en sus escritos pues llega a la némesis a la justicia distributiva a la solidaridad a lo que es la necesidad de entendernos y de comportarnos y de lo que el Papa Francisco ha escrito con enorme brillantez y les recomiendo que la lean son 75 páginas o sea es una tarea un poco larga que es su encíclica de Fratelli Tutti que la gente ha hablado muy poco de él de esa encíclica porque es una encíclica donde pone el dedo en la llaga de las reformas y de las críticas que hace a la sociedad occidental que nos ha tocado vivir y por lo tanto yo creo que aquí en Menorca que tenemos el pensamiento del sur como decía Camus podemos mirar al futuro con esperanza y siempre con voluntad de respeto y de comprender y mejorar la convivencia con los otros es de lo que trato modestamente que hago en Naciones Unidas con la Alianza de Civilizaciones tarea noble tarea compleja pero que hoy día es más necesaria que nunca y desde luego de nuevo agradecer a Margarita y a todos ustedes por haberme brindado la oportunidad de compartir con todos ustedes mis pensamientos muchísimas gracias gracias aplausos Bueno, muchas gracias. Ha sido un honor para nosotros poder estar aquí presentes en esta charla. Qué importante, ¿no? Decidir por nosotros mismos. Y cuántas preguntas, ¿no? Me imagino que a ustedes les han surgido con tantas reflexiones. Creo que es una charla que, como se graba y como se quedará en el canal YouTube de la Ateneo, creo que la tendremos a escuchar más de una vez para seguir reflexionando sobre las reflexiones que se han planteado aquí en este momento. Si hay alguna pregunta, empezamos por aquí. No, no se puede dar. Buenas tardes, señor Maratinos. Encantado de verle. A ver, hace unos días creo que ya le expresé mi perplejidad ante los acontecimientos de Afganistán. Y es una perplejidad doble, una tal vez menor, en cuanto al informe al que hacía referencia usted, Estados Unidos. Esa incapacidad de invertir o invertir tan poco ese 2% en obra social, humanitaria, de reconstrucción del país. Y, en cambio, el resto en lo que era ocupación militar, seguridad, etcétera. Me imagino que el informe, aunque esté escrito ahora, lo constata en fechas anteriores. ¿Cómo no se rectifica durante la marcha? Pero mi mayor desconcierto es este abandono del país. Como ha dicho usted, las ocupaciones tienen fecha de caducidad. Y eso lo hemos visto siempre a lo largo de la historia. Usted ha puesto ejemplos de caídas. Y las caídas significan la sustitución de un régimen político por otro, de un régimen religioso por otro. Significan lo que es la violación de derechos humanos en mayor o menor grado. Pero es que, en este caso, a mí lo que me deja absolutamente desconcertado es esta huida y abandono total de la mitad, de más de la mitad de la población del país. Y cuando digo al abandono de más de la mitad del país, es una mitad que se va a quedar sin ningún derecho, que va a pasar a tener una función puramente sexual y reproductiva. Son las mujeres. En ningún estado se ha llegado a tal grado de deshumanización, salvo el régimen nazi, de una población sobre otra parte de la población. Que las naciones en general se hayan desentendido de ese modo es lo que yo no llego a entender. Gracias, señor. Y quizás no teníamos el mapa general de lo que estaba ocurriendo. Y luego había una especie, porque no todo es negativo lo que se ha hecho en estos 20 años. De hecho, el elemento de que haya un sector de la población que reclama apoyo, solidaridad, que reclama defensa de sus derechos, de lo que se ha conseguido en estos 20 años, prueba de que no todo se hizo mal, sino que hubo un sector, tanto en el sector de los derechos de las mujeres, como de otros elementos sociales y culturales que beneficiaron a una parte importante de la sociedad. Pero la estrategia global, aunque lógicamente cada uno tiene que asumir su responsabilidad, y nosotros lo asumimos, y yo asumo en mis casi siete años de ministro de Asuntos Exteriores, donde estuve en no sé cuántas reuniones de la Alianza Atlántica, de la coalición internacional, donde planteábamos todos estos temas, donde intentamos hacer lo mejor posible. Pero aún así, había como una especie de esperanza de que las propias autoridades afganas serían capaces de gobernarse a sí mismas y de enfrentarse a tragar. No conocíamos o no sabíamos en realidad, o no queríamos saber, o nos hacíamos ilusiones de que las cosas iban a mejor. Por lo tanto, perplejidad y autocrítica. Yo creo que todos tenemos que ser críticos, como la manera en que quizás no se corrigió a tiempo esta predominancia de presencia militar y esa ausencia en temas de cooperación y de desarrollo económico-social. Y luego, la segunda parte de la retirada, ¿por qué y cómo? Bueno, eso hay menos perplejidad. Yo creo que desde la administración Obama, Estados Unidos tiene una tendencia, una voluntad de abandonar las guerras en el exterior. Y lo hicieron de manera progresiva. En la época de Obama, ya Estados Unidos no quiso intervenir cuando ocurrió la crisis de Libia. Lógicamente, después de Obama, el presidente Trump exacerbó esa voluntad de retirada y fue el que pactó y negoció la salida de Afganistán en mayo de este año, antes del año pasado, perdón. Entonces, creo que en ese sentido hay ya una tendencia clara. Y el presidente Biden, pues digamos que la opinión pública americana, están cansadas de guerras en el exterior y deseaba el problema. Y las críticas, yo creo, más lógicas y que se han concentrado en esta situación ha sido la manera en que han salido. El problema no es que salgas, sino es cómo organizas la salida. Y creo que ha habido, según los informes que he leído y los comentarios de los principales articulistas norteamericanos, ha habido una cierta fricción o falta de sintonía entre lo que sería el aparato político de la Casa Blanca y lo que sería el Pentágono. Los militares no querían salir o querían salir de otra manera y, en cambio, la decisión política era salir en esta fecha porque, por razones políticas, consideraban que era ya el tiempo de que Norteamérica saliese del conflicto de Afganistán. Y en ese choque de pareceres no hubo la preparación suficiente para organizar la salida de manera más ordenada y más satisfactoria para todas las personas que desean salir. Pero yo creo que no se les va a dejar a los afganos que desean un Afganistán diferente o una situación. Yo creo que ahora es un momento siempre de convulsión, de problemas, pero yo creo que, ha dicho el gobierno de España, muchos gobiernos europeos, vamos a intentar buscar mecanismos, pasarelas, para que todos esos sectores de la población que quieren mantener y defender sus derechos lo puedan seguir haciendo. Será complicado, será difícil, pero para eso está la diplomacia y el diálogo o las medidas que se puedan tomar posteriormente para garantizar esos derechos. Señor Matins, bueno, gracias en primer lugar por su privilegio escucharle. Quería decirle que, aunque comparto la mayoría de su análisis, hay algo en lo que yo creo que estamos en desacuerdo en lo fundamental, que es, a mi juicio, el fracaso en Afganistán más que el fracaso de una ocupación de 20 años bien intencionada, lo que revela es el fracaso de los instrumentos del multilateralismo que ya no sirven para una realidad distinta. Como se demuestra, como usted ha dicho muy bien, por el hecho de que una resolución adoptada por unanimidad de los cinco miembros del Consejo Permanente, dos de ellos al menos se sintieron tan poco involucrados que nunca quisieron contribuir activamente y ahora probablemente están celebrando que los otros hayan salido como han salido. Entonces, hay que refundar de alguna forma las Naciones Unidas y yo, como tenemos la oportunidad de tener delante a un alto funcionario de Naciones Unidas, te pregunto ¿qué está haciendo Naciones Unidas? Tienes toda la razón, pero yo creo que no. No, su respuesta indica no que fallan los instrumentos del multilateralismo, el multilateralismo hoy por hoy es más necesario que nunca, siempre ha sido necesario porque siempre es la manera mejor que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia, desde que empezamos con tribus o fuimos organizando Estados-Naciones y buscar la seguridad colectiva y la seguridad colectiva es la responsabilidad de todos. Se inició en la Sociedad de Naciones, en Ginebra y fracasó y fuimos a la Primera Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial y fuimos a la Segunda Guerra Mundial y en San Francisco creímos que habíamos construido un multilateralismo que garantizaría la paz y la seguridad en el mundo y empezamos bien, las primeras décadas del multilateralismo, pero se vieron las contradicciones y los frenos a que Naciones Unidas pudiese tener una capacidad suficiente de garantizar y ayudar al desarrollo de la paz y de la prosperidad de las naciones. Bueno, ahora estamos en un momento de crisis y lógicamente de renovación de Naciones Unidas y el secretario general yo creo que incluso fue el mandato, el año pasado se celebraron, se conmemoró el 75 aniversario de la creación de Naciones Unidas y una declaración de los 193 estados de Naciones Unidas que dieron un mandato al secretario general que es proponer una nueva agenda de Naciones Unidas y creo que el secretario general la va a hacer pública o la va a proponer a los estados miembros en el curso de este mes de septiembre con ocasión de la Asamblea General, de la Semana Ministerial de la Asamblea General. Yo he participado en las discusiones de esta nueva agenda en donde lógicamente de lo que se trata es de hacer en las Naciones Unidas una nueva gobernanza internacional que es absolutamente necesaria, como usted señala, y esa nueva gobernanza internacional es donde tenemos que involucrar a los distintos estados en los temas y en los asuntos de las actividades nuevas que no estaban en el 45 y que sin embargo ocupan el interés y la atención de todos nosotros en este siglo XXI. Yo espero que el liderazgo del secretario general, de Antonio Guterres, nos permita convencer a los estados miembros de apoyar las recomendaciones que va a hacer el secretario general, porque no nos olvidemos, Naciones Unidas, que todo el mundo, si no existiesen, había que crearlas, ¿no? El problema es cómo hacemos de Naciones Unidas unas Naciones Unidas creíbles, eficaces y sostenibles, en definitiva, un multilateralismo que responda y solucione los problemas que, como el de Afganistán, se ha producido. Pero como el Consejo de Seguridad, que se reunió ayer y que votó una resolución, una resolución que pide a los talibanes que dejen y protejan a todos los sectores de la población en su libertad de salir y expresar sus posiciones libremente, pero no se pusieron de acuerdo para establecer una zona segura para garantizar esos derechos. Y Rusia y China se abstuvieron en la votación. Por lo tanto, el problema principal es que tenemos que hacer una refundación, como dice usted, desde luego, pero lo primero es que los estados miembros se comprometan, como se comprometieron en Dumbartonox y en San Francisco, a ir. Nosotros los pueblos queremos crear una institución que nos permita vivir en paz y seguridad. Pero si lo que estamos creando es un multilateralismo, como antes decía yo, a la carta, es decir, bueno, solo nos ocupamos todos juntos de la lucha sobre el cambio climático, o solo nos ocupamos incluso con dificultades de la lucha contra la COVID-19. Pero en temas hegemónicos o militares, China es un poder hegemónico y tenemos que hacer todo en contra de China y los chinos dicen que tenemos que hacer todo en contra de Estados Unidos. Y ahí es donde Europa, vuelvo a señalar, en posición clave, en donde deba exigir y a través de la diplomacia, porque la diplomacia, la gente, bueno, yo tengo una vocación profesional clara, aunque soy también político y yo creo que es complementaria a las dos funciones que he desempeñado, la diplomacia es tesón, es paciencia, es perseverancia, es voluntad de cambiar, es riesgo, es insistencia. Y hoy día la diplomacia se ha convertido como con los militares, una drone diplomacy. Parece ser que en cuanto hay un conflicto, la primera cosa que hacen, embajadas fuera. ¿Quién se ha quedado en Kabul? Ahora, se ha quedado el embajador turco, el embajador de Pakistán, el embajador de... No significa que reconozcas a los talibanes, te pongo un ejemplo, pero en cualquier otro sitio, en Siria, fuera los diplomáticos, los embajadores, todos a la casa. ¿Y quién se queda? Se quedan las organizaciones no gubernamentales que hacen labor humanitaria, pero que tienen su agenda, se quedan los periodistas y se quedan nuestros queridos servicios de inteligencia. Pero el diplomático, el que tiene que tener una visión compleja y activa de todas las realidades del país, se va a la capital y las decisiones se toman de Bruselas, de Washington, Nueva York, con unos reports de las ONGs o de los servicios de inteligencia o de los periodistas. Pero sobre el terreno, no. Drone diplomacy. ¿Eh? ¿Eh? Desde las alturas. No. Cuando yo era enviado a la Unión Europea, yo estaba en el territorio. ¿Por qué la gente me escuchaba? Ahora, porque estaba en el territorio, pero ahora no, ahora no. Yo no digo que sean héroes y que sufran y que les dejemos en su embajada sean rehenes de la inseguridad del país, pero no hay esa voluntad. Y si no hay esa voluntad, es muy difícil que los Estados miembros, en esta reforma de Naciones Unidas, podamos intentar cambiar lo que es necesario. Naciones Unidas tardará quizás en cambiarse. Yo no sé si este informe de la nueva agenda del secretario general será el definitivo, pero yo le aseguro que habrá un momento que las necesidades serán tales que los principales actores tendrán que sentarse y tendrán que, bueno, llegar a un acuerdo para poder vivir. Y la Alianza de Civilizaciones, con toda mi modestia, no porque sea yo, sino por la propia organización, nosotros en este mundo diferente, culturalmente diverso, que, bueno, hoy día, pues, el modelo chino no tiene que ver con el modelo occidental o el modelo africano o el modelo indígena que está pasando en América Latina, que está pasando en América Latina, que una población indígena está llegando al poder y no se puede entender con la otra parte de la sociedad. Entonces, el trabajo es parte de la labor de la Alianza de Civilizaciones, de tender puentes de entendimiento, de respeto, de conocimiento, sin, sin renunciar a nuestros valores y principios. Como dice el Papa Francisco en su Fratelli Tutti. No porque yo hable con el islámico estoy renunciando a mi catolicismo o a mis principios de valores cristianos. No, me hace más fuerte. Pero yo le escucho, le entiendo, trato de comprender, pero yo defiendo mis valores y mis principios. Pero nosotros queremos defender nuestros principios, pero en cambio, que es de solidaridad, de derechos humanos, de acogida, y en cuanto nos van a llegar un número de refugiados de afganos a Europa, decimos que no nos venga ni uno. ¿Dónde están nuestros valores occidentales, derechos humanos, nuestras capacidades? No, nos replegamos. Tenemos miedo, no confiamos en nuestros propios valores, en nuestros principios. Tenemos miedo. Y no tenemos proyecto. Consideramos que ya hemos tenido nuestro proyecto. Y ahí es el problema que tiene Occidente y que tiene en estos momentos Europa. Que si no somos capaces de defender y estar convencidos de nuestro proyecto, los otros tienen el suyo. Y van a seguir haciendo. Por lo tanto, tiene toda la razón, pero no hay que desesperar, hay que insistir, volver, tratar, perseverar, para que haya una reforma fundamental de la gobernanza internacional, que antes o después llegará. Cuanto antes, mejor. En el siglo XX tardamos medio siglo en ponernos de acuerdo. Y dos guerras mundiales. Podremos haber aprendido. En el siglo XXI ya estamos en el año XXI. Hemos perdido 21 años en saber que el mundo ha cambiado. Desde esa borrachera del 1 de enero del año 2000, podemos haber aprendido que vamos a entrar en un nuevo siglo, que tenemos que empezar a trabajar de manera diferente, que tenemos que organizar de manera diferente. Pues todavía no lo hemos hecho. Todavía no lo hemos hecho. Sabemos que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Ni siquiera con el COVID-19. Ni siquiera con la COVID-19 creíamos todo, yo creía de manera ingenua que íbamos a aprender y que íbamos a resolver y que por fin entenderíamos que teníamos que tener... No, no, nos hemos vuelto más egoístas, más nacionalistas, mucho más agresivos, sálvese quien pueda, menos coordinación, cuando lo necesario era ponernos todos juntos en la lucha de un virus. Pues no. No hemos aprendido. Y eso es lo que políticamente tendremos que defender y tendremos que tratar en el futuro. pero... No da igual. No da igual. Yo me poso y soy más cara. Es raro, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ve tú? Sí, vale. No da igual. Muchas gracias, señor Moratinos, por una magnífica conferencia. Mi pregunta es solo una pregunta bastante prosaica. El sucesor suyo, el ministro Álvarez, acaba de decir que el gobierno español no reconocerá nunca el gobierno de los talibanes. ¿Qué opina usted? No, yo creo que no tengo no tengo la la transcripción exacta. Lo que sí sé que ha dicho que no reconocerá el gobierno de los talibanes. Lo del nunca no estoy seguro. Puede ser, si lo dice usted, puede ser, ¿no? Si ponemos en paréntesis ese nunca estoy de acuerdo con él. Yo creo que ahora no hay que reconocer el gobierno de los talibanes porque en estos momentos no sabemos cuál va a ser su comportamiento. No sabemos si el gobierno de los talibanes aceptan ser miembro del concierto de naciones, que aceptan la legalidad internacional, que aceptan suscribir los principios y valores de la Carta de Naciones Unidas, si aceptan el comportamiento ético y moral en el respeto a los derechos humanos y, por lo tanto, sería un insensate reconocer el gobierno de los talibanes. El nunca y eso no lo sé, ya digo que no tengo no tengo certeza de que haya dicho nunca, pero bueno, en cualquier caso, creo que si en el caso que sí aceptan todos esos compromisos, lo que he oído tanto de la Administración Americana, yo estoy seguro que también de mi querido amigo José Manuel Alvarez, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de España, es que, bueno, se podría en su momento, pero en estos momentos, desde luego, no entra en cabeza occidental posible el poder reconocer a los talibanes, porque, primero, tenemos que ver qué comportamiento si ellos aceptan un marco legítimo de legalidad internacional que es el que nos corresponde defender a todos nosotros. Gracias, señor Mordetinos. Dos cuestiones muy concretas. Una, ¿cuál cree que es el futuro inmediato de la Alianza Atlántica y del recurso al artículo 5? Y la segunda derivada sería, ¿qué va a pasar en el Sahel? ¿Qué influencia puede tener la situación que se ha producido en Afganistán en el Sahel que tanto nos preocupa a Europa? Gracias. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en Afganistán va a abrir un debate profundo y serio dentro de la Alianza Atlántica. Yo creo que la Alianza Atlántica y su artículo 5 siguen siendo plenamente vigentes y yo creo que en ese sentido todos, en nuestro caso concreto de nuestro país de España y de los miembros actuales de la Alianza todos se irán defendiendo los valores y la agenda general de la Alianza Atlántica pero eso no quita para que se abra un debate muy serio de cómo debe de actuar y cuáles van a ser los próximos objetivos y las nuevas estrategias de la OTAN. Nuestro país va a tener un momento políticamente y estratégicamente importante que es ser sede de la cumbre de la Alianza el año próximo y ahí se va yo creo me imagino debatir toda esta nueva agenda de la Alianza que tendrá que revisarse tendrá que revisarse porque como con todos mis respetos o sea hay que hacer autocrítica cuando las cosas no salen bien no salen bien o sea sería un error el que dijésemos que ha salido bien cuando todo el mundo todo el mundo de manera incluso la propia administración norteamericana no creo que se sienta muy orgullosa y satisfecha de cómo ha concluido la operación o sea que yo creo que cuando algo no sale bien sería un error insistir en la misma estrategia en la misma metodología y en la misma agenda yo creo que tenemos que revisarla profundamente y en ese sentido yo espero que la cumbre de Madrid o de España no sé donde al final el gobierno y la alianza de ciudad se celebre pues lo analice y me alegro mucho que haya hecho referencia al Sahel porque en las conclusiones cuando las he mencionado de Afganistán una obvia que suelo mencionar en mis comentarios en otras ocasiones a raíz de esta crisis afgana es precisamente extraer lesiones de de la crisis de Afganistán y trasladar al Sahel y en el Sahel estamos desgraciadamente desgraciadamente asistiendo a los mismos errores que hemos desarrollado en Afganistán hasta el punto que bueno propia presencia francesa en en Mali pues ha decidido retirarse la operación Barkan porque en definitiva esa ocupación militar esa presencia masiva militar no resuelve los problemas yo estoy trabajando con Burkina Faso y con Mali en dos o tres proyectos de mediación cultural y religiosa donde precisamente los notables religiosos y en República Centroafricana precisamente porque quiero llegar a la raíz de los problemas yo no digo que tenga que desaparecer todo el dispositivo militar de seguridad todos estamos de acuerdo pero no es suficiente cuando las aldeas perdidas de Mali o de Níger o de Burkina Faso unos desarrapados entre comillas con un pick up llegan a las aldeas y asesinan y muertes y tal ¿cómo es posible que no seamos capaces todos nosotros que tenemos la mayor inteligencia la inteligencia un servicio de inteligencia no sé cómo lo llaman servicio de inteligencia ¿no? CNI inteligencia Intelligent Service ¿no? bueno todos somos inteligentes pero inteligencia bueno con toda inteligencia que tenemos unos señores de la guerra perdidos ahí en mitad de las montañas y de las aldeas terrorizan asesinan destrozan ¿cómo somos incapaces? porque en definitiva las propias poblaciones no tienen medios no tienen instrumentos no tienen lugares generaciones y generaciones de niños que no pueden ir a las escuelas en todos los países si no van a las escuelas ¿a dónde van? por reclutados por estos bárbaros y estos excitados si no van a las escuelas pues los cogen con 13 12 años y los moten en el pick up y les dan un poco de droga y les dan un poco de dinero y nosotros seguimos con todos esos equipos con las gafas las luces de noche imagínense una pobre africana que está con el milet ahí y de repente llega un helicóptero llegan todos que hablen que negocien que discutan hagamos las cosas por lo tanto me alegro que haya hecho esa referencia cuanto antes revisemos la estrategia contra terrorista en el Sahel mejor si no ya la seguro ya Francia ya está ya está retirando pues dentro de unos años nos tendremos que retirar todos nosotros con las mismas consecuencias pero en este caso no será Estados Unidos sino será Europa seremos nosotros seremos nosotros los que hemos participado de esta estrategia contra terrorista que al final no resuelve los problemas vale vale buenas tardes señor moratino estoy aquí detrás no sé este intentaré ser muy concreto en la pregunta yo creo que se puede dar por supuesto que Estados Unidos en los próximos años se retraerá por razones políticas internas por el coste político de lo que está ocurriendo en los últimos días en su política en su acción exterior digamos que más agresiva más asertiva por utilizar una palabra menos fuerte y eso abre la posibilidad que los dos estados que usted mencionaba del Consejo de Seguridad que se han mantenido al margen hombre se han mantenido al margen porque les como usted bien decía les interesaba y porque de la misma manera que los estados democráticos el orden demoliberal que ya se está cayendo después de la que se impuso después de la segunda guerra mundial pues ellos el orden demoliberal conjuga intereses y valores en su acción exterior mientras que Rusia y China obviamente solo utilizan los intereses mi pregunta es muy concreta en esta situación de retracción de Estados Unidos de una OTAN tocada después de lo que ha ocurrido existe la posibilidad de que dos zonas de conflicto de las que no se habla demasiado no se habla todos los días de repente se complican al punto de llegar a intervenciones militares agresivas y me refiero al mar del sur de la China y concretamente las ambiciones chinas sobre Taiwán y las ambiciones rusas sobre lo que le falta por conquistar de Ucrania con motivo de los oleoductos y con motivo en definitiva de una política exterior rusa que es francamente intervencionista y agresiva es posible que se llegue a un conflicto armado o por lo menos unas intervenciones armadas por parte de estos países y cuál sería la respuesta de Occidente en estas condiciones bueno lo que le señalaba antes al mencionar la retirada norteamericana de Afganistán mostraba una voluntad general de estar menos presente en los conflictos exteriores y por lo tanto volver a esa política que no es nueva de Estados Unidos de bueno de ocuparse de sus cuestiones internas y por lo tanto tener menos esa obsesión de ser el gendarme internacional ¿no? pero dicho esto esto es claro en lo que eran zonas tradicionales de presencia norteamericana que es mediterráneo oriente próximo áfrica o américa latina pero sin embargo en los casos que me ha señalado en el caso concreto del sudeste asiático ahí entra la rivalidad y el enfrentamiento ideológico y político entre China y Estados Unidos y yo creo que en el siglo 21 ya hoy día ya no habrá esas con relación estos conflictos que nos estábamos acostumbrados ¿no? pero ese digamos en sentimiento general ¿no? pero también tengo que reconocer que en los últimos meses mi preocupación ha aumentado porque la rivalidad y el nivel de intensidad en la recriminación entre China y Estados Unidos ha alcanzado decibelios bastante altos ¿no? y me preocupa que vayamos a una guerra una confrontación bien en Taiwán bien en el sudeste asiático innecesaria o sea sería ahí sí que sería el fracaso de Naciones Unidas ¿no? del multilateralismo ¿por qué una guerra? ahora de esa entidad porque un enfrentamiento como el que usted me pregunta eso sería verdaderamente digamos una confrontación una conflagración no la crisis afgana ¿no? que al fin y al cabo pues afecta a la población de 32 40 millones de afganos y a los europeos y a los que nos hemos visto implicados en ella ¿no? pero una confrontación entre China y Estados Unidos ¿y por aquí? ¿es que necesita el mundo en el siglo XXI como les he explicado al final de mi intervención una confrontación? ¿es que la guerra fría ya no es algo del pasado? ¿es que la bipolaridad son cuestiones que que pueden estar en los manuales de historia pero que no pueden y no deberían estar en ninguna agenda geopolítica del siglo XXI? ¿o es que no hemos aprendido que la humanidad solo podremos salir y salvaremos del planeta y nos salvaremos a nosotros mismos y contribuimos conjuntamente a buscar mecanismos de entendimiento? Y esa va a ser estamos tratando ahora es la agenda prioritaria yo tengo como agenda prioritaria de la alianza establecer una plataforma para buscar entendimiento en áreas en donde la controversia entre Estados Unidos que China no sea tan visceral y que permita que se vayan conociendo que vayan entendéndose que no vayan a ese enfrentamiento que parece ineludible me preocupa sobre todo China la federación rusa y creo que lo de Ucrania fue muy mal gestionado por parte de todos ¿no? Ucrania tenía que haber sido el punto de enlace entre Rusia y Europa era esos juegos geopolíticos que nos gustan los diplomáticos tanto ¿no? era el ejemplo práctico de cómo poder reconciliar y establecer una estabilidad una seguridad en Europa en donde Rusia la federación rusa y la unión europea y la alianza atlántica encuentran un punto de convivencia porque Ucrania tiene una alma rusa y una alma ucraniana nadie lo duda los que conocen la historia y conocemos la historia de Ucrania sabíamos que la división de ucraniana interna era brutal y habíamos encontrado modos vivendi pero cuando se fuerza y dice no, no Ucrania tiene que ser europea atlantista miembro de la OTAN Rusia dice pero ustedes que nos están contando ustedes quieren seguir no cumpliendo el pacto cuando cayó el muro de Berlín donde desmantelamos el pacto de Varsovia y dijimos bueno vamos a ir pero lo que no queremos es que ustedes nos encierren con una serie de países que sean miembros de la alianza atlántica ¿y por qué ustedes aceptan la independencia de Kósovo y de una declaración unilateral de independencia en Kósovo y ustedes creen que eso está bien pero en cambio no aceptan una declaración de independencia de Crimea porque ustedes han hecho lo mismo europeos y occidentales han aceptado Kósovo ¿eh? España no por cierto lo decía a mis colegas cuando decían bueno cuando ocuparon Ucrania y Crimea yo hablé el último de los ministros yo me alegra mucho escuchar que ahora os preocupa la integridad territorial de de Ucrania claro porque cuando yo decía que la integridad territorial de Serbia y por lo tanto Kósovo no podía ser independiente todos me decían que eso no era posible pero para Crimea sí para Crimea tiene que ser integridad territorial de Ucrania y en diplomacia los precedentes es como un boomerang por eso los principios son esenciales si tú defiendes el derecho a la integridad territorial lo tienes que defender en un caso en otro en otro y en otro pero no en uno sí en otro no cuando me conviene sí cuando me conviene no por lo tanto no creo que el tema de ruso vaya a ser elemento de confrontación mayor el problema principal ahora mismo es la rivalidad el enfrentamiento entre China de Estados Unidos bueno la verdad que muchas gracias por sus preguntas y creo que hemos abusado de la generosidad del señor Moratinos acercándonos ya casi a las 10 de la noche muchas gracias y muchas gracias a ustedes y estamos aún en COVID como saben y antes de que salgan van a dar instrucciones de cómo desalojar la sala gracias a todos y buenas noches aplausos aplausos